El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, pidió este jueves respetar las disposiciones emprendidas en la lucha contra el coronavirus COVID-19, además de que considera inevitable prolongar el bloqueo del país. La medida es contemplada luego de que Italia ya superó a China en el número de muertes en un solo día, 475 víctimas en las últimas 24 horas, 319 de ellas en Lombardía. El gobierno evaluó la posibilidad de extender las medidas vigentes más allá del 3 de abril y se prepara para lanzar un nuevo apretón para detener a aquellos que aún continúan moviéndose sin razón, frustrando el sacrificio impuesto a millones de italianos y el inmenso esfuerzo del sistema de salud para contener el coronavirus. Conte, que cree que se ha evitado el colapso del sistema con este método, ha adelantado que las restricciones se alargarán para evitar la difusión del coronavirus, que ya ha contagiado 35.713 personas y causado la muerte a 2.978, según el último balance. En tanto, la ministra de Transportes, Paola de Michelli, ya firmó el decreto que define nuevas limitaciones en el transporte ferroviario y marítimo para todo el país, y en particular en las conexiones con Sicilia y Cerdeña. El Ejecutivo podría también considerar la posibilidad de prohibir por completo las actividades al aire libre, ahora permitidas, además de medidas más restrictivas para supermercados, bares en estación de servicio y oficinas de la ciudad. La advertencia es clara para los italianos, incluso si la nueva medida no llega antes del fin de semana.